La oportunidad de prepararte con una carrera técnica sigue siendo posible gracias al Instituto Nacional Tecnológico con sede en Ocotal y Jalapa, quienes presentaron su oferta formativa 2021. Estamos preparándonos de la mejor manera para recibir a los estudiantes el próximo año. Ya están disponibles las matrículas en el Centro Tecnológico de Ocotal. Nuestro centro cuenta con equipamiento agrícola, un equipamiento para todas las carreras que se ofertan en este centro. Nos están dando la oportunidad a tecnificarnos, a capacitarnos para crear nuestros propios recursos. Con la apertura de 12 carreras técnicas en los sectores agropecuario, veterinario, industria y construcción, el Tecnológico Nacional anunció el inicio de la prematrícula para los cursos totalmente gratuitos. Son cuatro carreras fundamentales para el desarrollo de la economía de nuestro país. Contamos con el bachillerato técnico agropecuario para aquellos jóvenes que se encuentran en los municipios, en las comunidades y en los barrios. Aprovechemos esta oportunidad única que brinda un gobierno que es la educación técnica gratuita y de calidad. Eso es el objetivo final que queremos. La educación técnica hoy en día es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. Dentro de la oferta formativa, el Tecnológico de Jalapa destaca tres nuevas carreras. Como es el técnico general en riego agrícola y el técnico especialista en gestión de finca ganadera. Y estamos también trabajando en ofertar la carrera de técnico en computación. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.